Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Tomás Vélez, y a continuación les mostraré diferentes matices de mi voz. Y en tu vida, ¿qué es lo que tú más deseas? No, no, y lo amo. Sí, precioso, falso, te van a traicionar, engañar. Nunca pierdas tu inocencia, siente tu voz interior. Hoy la lucha empieza, esa es la misión. Niñas me mandaron para tal acción. Esto es algo en lo que nunca había pensado. Akan es muy lindo, es un nombre hermoso, pero podría llamarla de un modo más afectuoso. Ahora puedes probar la nueva aplicación para disfrutar de nuestros servicios. ¿Conoces el motivo por el que estuve sentado frente a la cascada durante estos 243 años? ¿Qué dices, Doco? Es así, cuando tu corazón late al ritmo de tu vida. Y no olvides... Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. ¿Ya qué? El deporte siempre fue una decepción.